Amigos, que no cunda el pánico, vedlo todo como una película, como una película pasajera, todo pasa Es cierto que Dios nos ha abandonado, es cierto, pero bueno, vamos a ver como acaba el partido Pero ahora es completamente cierto que lleva miles de años dejándonos aquí, tiraos, puteaos Y ahora, más que nunca, ¿no? Deberías hacer algo Pero bueno, hacer algo No me dejas hablar, Guilherme Pero bueno No me dejas hablar, Guilherme